mi amigo, mi amigo mexicano mi amigo mexicano gracias mexicano para ti gracias muchas gracias gracias puta madre puta madre hoy dejamos Rostov una gran ciudad con gente buena y amable que nos abrieron las puertas de su casa a miles de mexicanos Rostov del Don vivió durante tres días la pasión y el ambiente que los mexicanos le han puesto a esta copa del mundo el río Don es imponente y desemboca en el mar de Azov y esta ciudad es un importante centro comercial industrial y de transporte para los rusos sus calles su gente su estadio sus increíbles túneles sus espectaculares edificios todo ello nos ha dejado marcado para siempre a los rusos les gusta México y Argentina y todos los países hispanohablantes sudamericanos hoy solo te podemos decir es pasiva Rostov muchas gracias ojalá nos volvamos a ver después de la segunda guerra mundial Rostov del Don fue destruida sin embargo hoy nos muestra su fortaleza nos muestra que una ciudad se puede levantar de la mano de un país entero y nosotros los mexicanos que estuvimos aquí solamente le podemos decir gracias Rostov te llevaremos siempre en el corazón yo quiero decir que cuando yo escucho la palabra México yo tengo una imaginación sí se llama imaginación sí yo no sé estos sombreros tequila la gente que siempre la gente que siempre está abiertos sí la gente que son abiertos la gente que son muy muy bonitos i